Madre, que estás lejos de mí, en la distancia mi voz llega hasta ti Para decirte, para cantarte, a mi dedicarte, un poema de amor Mujer, fuiste mi nueva esposa, entregando en tu jardín las rosas Tu perfume, tu color, en esa unión, en esa unión las y yo Pusiste en mí, toda esta ternura que sale de mí Y lo que soy, yo lo dejo a mí Si hoy puedo cantar, si hoy puedo reír, si hoy puedo llorar, si hoy puedo vivir Es porque tú me cantaste primero, y en tu reír aprendí a ver el cielo Y en tu dolor, al sufrir tú por mí, fuiste entregando tu vida Sin importarte, morir Por eso madre, escucha esta canción, que sale desde mi corazón Gracias te doy, por tu alma tan hermosa Por ese dolor de ser, como una diosa Y al pronunciar, y al pronunciar, tu nombre es de Dios Padre Y al pronunciar, tu nombre es de Dios Padre Solo le pido a él, que te bendiga Mi querida madre Ay, por eso madre, escucha esta canción, que brota desde este corazón Gracias te doy, por tu alma tan hermosa Gracias te doy, por tu alma tan hermosa Por ese dolor de ser, como una diosa Y al pronunciar, tu nombre es de Dios Padre Solo le pido a él, que te bendiga Mi querida madre Ay, madre Ay, madre ¡Ay madre!